A ver, ahora sí ¿Estás ahí? Sí Sí ¿Te solicitaste? Sí Es fuerte Traerlo para acá, para la orilla Imagínate ese Eso no Ya está ahorita en los cánceres ¿Estás grabando? Sí Yo me voy a ir a ver ese Dijo de puta que me tienen engrancado y no me dejan ir Es que yo no lo estaba mirando Ese sí ¡Uff! ¿Viste qué fuiste de alas? Alas duras Ahora es un pescado Mira, ¿a qué miraban diciendo? Imagínate Mira para la chama ahí Mira lo que tiene, mira lo que tiene ¿Qué tiene? Un pescado, tremendo pescado Sí, mira Estoy pescando ahí Mira, mira cómo se mueve Mira cómo se mueve No, ese es un pescado, un cocodrilo chiquito Mira, mira Mira, pescado, tremendo pescado No, mira, no viene, no sube Es un cocodrilo No, no, pescado, tremendo pescado Y cuidado que cojas por debajo del puente Porque eso, la vara se te... Ese está grande Mira el tamaño de ese Mira, mira, apúntalo ahí para que lo vean ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! Mira cómo se come el chiquitico ¡Ay, Dios! ¿Te lo comí o no? No, no ¡Holy shit! Graba, coño, graba, eh, mírame a mí ¡Holy fuck! Mira eso No, pobrecito Parte de la vida, parte de la vida Mira el tamaño de ese de cocodrilo, papi ¡Shh! ¡Shh! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Pero mira el tamaño de ese ¡That's crazy! ¡Gracias!